1.590 aspirantes de 7 carreras del Centro Universitario de la Costa. Acudió más del 93% de quienes se registraron para aplicar el examen este fin de semana con duración de 4 horas. Los resultados serán publicados el día 19 de julio en las páginas de escolar.udg.mx y también en la Gaceta, gaceta.udg.mx. Y es que este fin de semana, el sábado, en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo la aplicación de la prueba de aptitud académica, el famoso PA, para ingreso al ciclo 2021-B en las carreras de admisión, arquitectura, contaduría pública, enfermería, médico, cirujano y partero, nutrición y también psicología. Fueron 1.590 aspirantes distribuidos en las aulas, en las aulas de los distintos edificios que se encuentran en el recinto universitario. Antes de las 6 de la mañana comenzaron a llegar los aspirantes. La primera en hacerlo fue la joven Roxana, quien aspira a estudiar la carrera de nutrición, donde Jorge Olvera, acompañado a su hijo, también iba a un lado a otro, observando a su hijo en la larga fila. Llegamos, dijo, a las 6 de la mañana con 30 minutos y ya había muchos que estaban formados. Y bueno, muchas historias en torno a esto. Ya ve que el domingo fue Día del Padre. Muchos padres acompañaron a sus hijos. Las autoridades universitarias del Cucosta fueron estrictas en el cumplimiento con los protocolos sanitarios establecidos por la Sala de Situación en Salud de la Universidad de Guadalajara, por lo que se estableció un operativo con la participación de profesores, directivos, prestadores de servicio social, empleados de distintas áreas y con la antelación se sanitizaron las instalaciones y se colocó señalética como guía para los aspirantes. Las puertas del Centro Universitario de la Costa se abrieron en punto de las 7 de la mañana y tras pasar por los filtros sanitarios, gel antibacterial, toma de temperatura, se canalizaron 20 aspirantes al módulo donde se realizaban pruebas rápidas de detección del COVID. Afortunadamente, ninguno salió positivo. Cabe mencionar que todo aspirante, independientemente de que haya hecho examen de admisión, no deberá subir su documentación CURB, Acta de Nacimiento y Certificado de Preparatoria en Escolar. Repito, repito, cabe mencionar que todo aspirante, independientemente de que haya hecho examen de admisión o no, deberá subir su documentación CURB, Acta de Nacimiento, Certificado de Preparatoria en Escolar.udg.mx entre el 21 de junio y el 13 de julio. Esto, en el apartado de documentos, si egresaron de alguna preparatoria de la UDG, no se entrega el certificado, siempre y cuando haya anotado su código al momento de registro como aspirante. El dictamen de admisión será publicado el 19 de julio en las páginas de Escolar.udg.mx, repito, y Gaceta.udg.mx.